La ministra de Cultura, Milagros Germán, destituyó este jueves al locutor Josef Baez como director de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía y en su lugar nombró al viceministro de Creatividad y Formación Artística, Giovanni Cruz, como presidente interino. Esta disposición se mantiene vigente hasta el momento en que se complete el proceso, ante el Ministerio de Administración Pública, para la designación de un nuevo titular. Baez fungió como director desde el 2020 hasta la tarde de este jueves, de acuerdo con un comunicado emitido por el Ministerio de Cultura. La sustitución del funcionario se produjo días después de que la comunicadora Amelia Alcántara, panelista del programa Radial Fogaraté, recibiera un carnet que la acredita como locutora por parte de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía, NCNEPR, lo que generó el rechazo de diversas figuras en las redes sociales, entre ellas el actor y dramaturgo El pasado viernes la panelista de Fogaraté sostuvo una reunión con Joseph Baez y Giovanni Cruz por su comportamiento en el programa Radial. Tras el diálogo que sostuvo con los funcionarios, Alcántara afirmó en su cuenta en Instagram que seguiría las recomendaciones de la entidad para su trabajo en los medios de comunicación. De igual manera exhortó a sus colegas a hacer lo propio. Nueva resolución para los medios de comunicación En el mismo comunicado difundido este jueves, el Ministerio de Cultura emitió una resolución sobre las pautas de comportamiento en los medios de comunicación. Con esta iniciativa se busca proteger los derechos de los ciudadanos y promover buenas prácticas durante la transmisión de espectáculos públicos, radiales o televisivos. Indicaron que esta medida busca reforzar la formación ciudadana y proteger la dignidad humana, en cumplimiento con los preceptos constitucionales y legales vigentes en el país. La resolución, firmada por la Ministra de Cultura, Milagros Germán, se fundamenta en varios artículos de la Constitución Dominicana, así como en leyes y decretos que regulan el funcionamiento y las responsabilidades de los medios de comunicación. Entre las principales directrices establecidas, se prohíbe el uso del lenguaje explícito y cualquier influencia malsana que perturbe el desarrollo armónico de la niñez y la juventud dominicana. De igual modo, la institución dispone que las transmisiones deben fomentar las buenas costumbres cívicas y ciudadanas, el respeto a la moral social, la dignidad humana y los vínculos familiares. Además, establece que se deben evitar expresiones maliciosas, apología del crimen o la violencia, y cualquier contenido que denigre a cualquier persona, especialmente a los héroes nacionales, así como que las transmisiones deben contribuir a elevar el nivel cultural del pueblo, conservar las costumbres y tradiciones nacionales, y exaltar los valores de la nacionalidad dominicana. Por último, los contenidos deben tener fines formativos, alineados con los artículos 8, 38, 63 y 64 de la Constitución, que promueven la educación, la información y el entretenimiento cultural. La entidad cultural indicó que la medida subraya el compromiso del Ministerio de Cultura con la protección de los derechos ciudadanos y el fortalecimiento de las buenas prácticas en los medios de comunicación del país. Fuente, Diario Libre